Condenan a cuatro años de cárcel al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y tiene que ver con la causa Oil Combustibles, Maru. Exactamente, Ricardo Echegaray condenado, como decía Franco, a cuatro años y ocho meses de prisión por haberle otorgado en su momento este plan, esta moratoria a Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López y Fabián de Sousa, y lo que se investigue por lo que lo condenan ahora a Echegaray es por defraudación al Estado, porque lo que hicieron, o lo que habrían hecho, según lo que se había denunciado en su momento, era quedarse con parte de los impuestos y formar y armar un multimedio, te acordás del grupo Indalo, que era dinero que recaudaban, que cobraban el impuesto a los combustibles, pero que después no entregaban al fisco. Lo llamativo, voy a leer textual, el Tribunal Oral Federal número 3, absolvió a Fabián de Sousa y Cristóbal López y condenó a Ricardo Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión. Esto acaba de suceder, Franco. Esto está pasando ahora, lo que queremos contar es que hay que ver después si hay apelaciones y demás. Sí, la va a haber seguro. Escripción que condenan a Echegaray cuatro años y ocho meses de cárcel, pero no a los empresarios, que resultan por la justicia absueltos. Es decir, la AFIP le dio ese beneficio al empresario, pero la justicia no encuentra una responsabilidad en quien recibe el beneficio, sino en quien le dio la posibilidad y el plan de pagos a los empresarios. Pero eso existió para la justicia, porque de hecho lo condenan a Echegaray por haber dado ese beneficio, ese plan de pagos, ¿no? Bueno, en efecto, cuatro años y ocho meses de prisión. Hay que ver ahora bien, nosotros estábamos al aire, así que hay que escuchar bien los argumentos y cómo es el voto. Pero bueno, sí, finalmente absueltos entonces Fabián de Sousa y Cristóbal López y condenado a cuatro años y ocho meses de prisión, Ricardo Echegaray, que ya había hecho declaraciones temprano, un poco me parece esperando este resultado, este veredicto de la justicia, un poco como atajándose, digamos, aún cuando no se había conocido. Bueno, estuvieron presos, además, por esta causa, ¿no? Cristóbal López y Fabián de Sousa estuvieron en la cárcel, digo, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, lo que dice la justicia, al absolverlos, puede incluso impulsar juicios o acciones por parte de ellos contra el Estado argentino. Bueno, la sentencia tiene que estar firme para eso, Franco, ¿no? Claro, claro. Seguramente va a haber apelaciones, sin duda. Seguramente hay que ver qué hace el fiscal y demás. Bueno, ahí está, noticia en desarrollo, en este momento la condena a Ricardo Echegaray, quien fue el titular de la AFIP durante los gobiernos de Néstor y Cristina, condenado a cuatro años y ocho meses de cárcel para Echegaray. Es una noticia que está ocurriendo, está pasando ahora. Siete y media, hola, Caro, hola del equipo de TN Central, segundo tiempo, ¿cómo estás? Hola, y ya está lista, por supuesto, Lucía Salinas, está listo Nicolás Wignacki, y esta es la noticia de la hora, sin dudas. A ver, ¿se esperaba una decisión de la justicia? Lo que es llamativo, Franco, es, por un lado, absolución para Javián de Sousa y Cristóbal López, y por otro lado, está condena para el ex titular de la AFIP. Para quien dio los planes, exactamente. Bueno, buen programa, arrancan con todo. Entonces, caliente la noticia. Caliente las noticias, y por supuesto, vamos a seguir hablando de este tema con quienes más saben, quienes más han seguido las investigaciones que tienen que ver, en este caso en particular, con la causa de oil combustibles. Lucía Salinas, arranquemos con este fallo, con la información de último momento. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Finalmente se conoció hoy, después de dos años y medio de este juicio, la sentencia del Tribunal Oral Federal 3, llamó la atención a los imputados esta decisión. Ricardo Echegaray sumó una condena incluso más alta que la que había solicitado el fiscal del juicio, Juan García Elorrio, y además decidieron absolver por un voto mayoritario, es decir, no estuvieron de acuerdo los tres jueces en esa decisión a los empresarios, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Hoy, en sus palabras finales, Ricardo Echegaray había dicho que no había una sola prueba para sustentar la acusación. ¿Qué había dicho el fiscal en esta causa? Que sin la connivencia de Ricardo Echegaray como titular de la AFIP, no habrían sido beneficiados los dueños de oil combustible, esta empresa petrolera que habría dejado de pagar 5.900 millones de pesos en impuesto a los combustibles. Hoy, la justicia dijo que Ricardo Echegaray era responsable de las acusaciones que recaían sobre él. Sin embargo, absolvieron por un voto mayoritario, repetimos, a los empresarios y dueños del grupo Indalo. Sí, a ver, es cierto, Lucía, lo que decís con respecto a lo sorpresivo de este desdoblamiento que tiene el fallo, ¿no? Por un lado, refiriendo a la connivencia de Ricardo Echegaray, pero la absolución para, repito, para Cristóbal López y para Fabián de Sousa. Ahora, expliquemos un poco, Lu, porque es algo técnico. Hoy el combustible es el agente de retención, ¿correcto? Y tenía que devolverle ese dinero al Estado, o darle ese dinero al Estado. Exactamente. Lo que dijo el fiscal cuando pidió la condena para los tres acusados en este juicio es que ese dinero que debía ir a la AFIP no fue destinado a donde correspondía. Por eso la acusación es defraudación al Estado, porque consideraron, tanto durante la instrucción del caso como el fiscal del juicio, que Cristóbal López y Fabián de Sousa se habían quedado con un dinero que le pertenecía al Estado y que lejos de pagar, de cumplir con sus obligaciones fiscales, lo que hicieron fue ir financiándose con distintos planes de facilidades de pagos que le otorgó la AFIP. Este es el punto central, porque lo que sostienen es que esos planes fueron sistemáticos, fueron irregulares. Y esa es la acusación que le adjudican hoy a Echegaray, nada más ni nada menos que al ex titular de la AFIP, empleado por el fisco durante más de 30 años, porque él inició sus primeros pasos en aduana. Lo que se dijo en este caso es que mientras no pagaban a la AFIP el impuesto, mientras se acogían a cada plan de pago, lo que hacían los dueños del grupo Indalo era expandir su holding empresarial. Esto, sin embargo, hoy dos al menos de los tres jueces consideraron que no había delitos por parte de Cristóbal López y Fabián de Sousa, pero sí por parte del titular de la AFIP, sí por parte del organismo que debía exigirles el pago de esos planes de pago y además quien sistemáticamente le concedía estos programas especiales a los dueños de la empresa. Y Ricardo Echegaray, que pareció durante tanto tiempo un intocable. Nico, ¿cuál es la implicancia política de esto? Él creía que iba a ser absuelto. Incluso en el ámbito financiero ya estaba, que es un diario de Cristóbal López, se escrita la nota diciendo que absolvieron a los tres, Cristóbal López, Fabián de Sousa y Echegaray. Recién la acaban de cambiar. Es un intocable en los tribunales y fue condenado por unanimidad por los jueces del Tribunal Federal 3 y bueno, Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos, y esto hay que decirlo, en el marco de una etapa donde han tenido mucha suerte en la justicia. Porque Cristóbal López y Fabián de Sousa, o el hermano, fueron también absueltos sin juicio previo en Otesur y Los Auses. Cristóbal López es hoy una persona con mucho poder dentro del gobierno, con funcionarios que trabajan con Alberto Fernández, con un abogado que es el abogado de Cristina Kirchner, e incluso con una defensa que alguna vez tuvo en los tribunales, el propio Alberto Fernández respecto a Cristóbal López. Aníbal Fernández también es abogado de Cristóbal López. Me parece que esta absolución habría que verla, hay que leer obviamente todavía el fallo que es muy largo, es tocado de ocurrir. Me parece que, no sé, hay que leerla en ese contexto. Vienen siendo favorecidos sistemáticamente en los tribunales con fallos, por lo menos hasta ahora polémicos. Y también con una sed de venganza contra la prensa y el periodismo que los investigó, que no es algo que sea positivo, entiendo yo, esto es una opinión personal. Han perseguido desde sus medios al periodista que destapó este caso, que es Hugo Alconadamón, de forma también sistemática. Muchísimo, muchísimo. Veremos qué es lo que pasa ahora. Entiendo que van a dar una conferencia de prensa en un hotel los dos. Cristóbal López ya sabía que esto iba a pasar. A ver, ya sabía que esto iba a pasar, incluida la resolución con respecto a Ricardo Echegaray. No, 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 eso creo que no lo esperaba. Claro, no lo esperaba nadie. Ese fue el dato que sorprendió. Va a haber que esperar hasta el 17 de marzo para conocer los fundamentos de este fallo. Un juicio por el que pasaron al menos más de 48 testigos, 8 peritos también, y que demandó más de 81 audiencias. Estos fueron los números con los que inició la lectura del veredicto hoy al presidente de este tribunal, el juez Fernando Machado Pelloni. Lo que sorprendió fue justamente por qué se consideraban que no había delitos cometidos por parte de Cristóbal López y Fabián de Sousa, así los había por parte de Ricardo Echegaray. Los fundamentos se van a conocer, Caro, recién en marzo, y allí se conocerá primero cómo votó cada uno de los jueces y en qué sustentaron esta condena, este pedido de condena de 4 años y 8 meses para Ricardo Echegaray.